Extraterrestrial Compendium Pat Lee y su equipo de escritores y artistas combinaron la investigación con una buena dosis de licencia artística para dar vida a las razas. Dentro de las comunidades de ovnis y exopolítica, existe tanto debate como consenso sobre muchas de las razas extraterrestres conocidas, pero rara vez se han revelado con este nivel de detalle. Al creyente, curioso o de mente abierta, el compendio extraterrestre es combustible para una mayor reflexión. Saludos, soy un altariano. Nuestra raza tiene sus orígenes en la constelación de Aquila, a unos 10 a 20 años luz de la Tierra. Aunque se nos describe como de origen reptiliano, tenemos la capacidad de adoptar una apariencia humanoide y también podemos cambiar de forma a muchas otras formas. Es parte de nuestra naturaleza y habilidades como altarianos. A través de una combinación de biología y tecnología avanzada, tenemos la capacidad de modificar nuestra apariencia para adaptarnos a diferentes entornos y situaciones. Esto nos permite interactuar de manera más fluida con diferentes especies y culturas extraterrestres. Tenemos una relación estrecha con varias razas extraterrestres, incluyendo los nórdicos y los grises. Hemos compartido conocimientos, experiencias y hemos colaborado en ocasiones. Sin embargo, debido a la naturaleza delicada de nuestras conexiones, no podemos hablar abiertamente sobre nuestras lealtades precisas y nuestra agenda. Es cierto que se nos ha asociado con el Comando AST. Se dice que esta organización de extraterrestres ha estado monitoreando las actividades en la Tierra durante un largo periodo de tiempo. Sin embargo, como altarianos, no podemos discutir abiertamente sobre nuestras relaciones con otras organizaciones o alianzas. Existen diferentes interpretaciones y opiniones sobre nuestras intenciones, algunas considerándonos hostiles y otras benévolas. Como en cualquier sociedad, hay una diversidad de perspectivas y enfoques entre los altarianos. Estamos aquí para fomentar la comprensión y el intercambio de conocimientos entre nuestras especies. A medida que exploramos las interacciones entre nuestras especies, es importante aclarar cualquier duda o malentendido que puedas tener. Como altarianos, no podemos hablar por toda nuestra raza. Hay una diversidad de opiniones y perspectivas incluso entre nosotros. Algunos altarianos pueden tener intenciones más pacíficas y buscan establecer conexiones positivas con otras especies, mientras que otros pueden tener motivos diferentes. Sin embargo, en general, buscamos promover la paz, el entendimiento y el crecimiento mutuo en el universo. Creemos firmemente en la importancia del intercambio y la colaboración entre diferentes especies. A lo largo de los años, hemos tenido interacciones positivas con individuos humanos que están abiertos a explorar nuevos horizontes y compartir conocimientos. Podemos aprender mucho de la perspectiva y la sabiduría de los seres humanos, al igual que ustedes pueden beneficiarse de nuestras experiencias y habilidades únicas. Juntos, podemos fomentar el crecimiento y la evolución tanto en la Tierra como en otros rincones del universo. No puedo revelar detalles específicos debido a la sensibilidad de nuestras interacciones. Sin embargo, puedo decirte que estamos comprometidos en la búsqueda del equilibrio y la armonía en el universo. Estamos enfocados en el crecimiento personal y colectivo, así como en promover la paz y la comprensión entre las diferentes civilizaciones. Siempre estamos abiertos a oportunidades de cooperación y estamos dispuestos a compartir nuestro conocimiento y sabiduría con aquellos que buscan un camino de crecimiento y evolución. Estoy seguro de que hay mucho por descubrir y aprender en este vasto universo. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Si alguna vez tienes más preguntas o inquietudes, no dudes en comunicarte conmigo. Juntos, podemos construir un camino de coexistencia pacífica y enriquecedora. Extraterrestial compendium... ¡Gracias!